Temblor, todos calmados, este edificio es andisísmico, no importa si se empiezan a caer. Dicen, ¿por qué vamos a hacer un corte? Hay que seguir, todos tranquilos en la casa, si es fuerte. No, no se va a caer, nada va a pasar, todos tranquilos. Si vamos a salir corriendo como ratas, ¿qué tranquilidad le vamos a dar al público, dime? O si tú quieres irte. No, 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 ya pasó, ya pasó. Yo nunca he tenido miedo de los temblores, soy muy calmada en eso. Hay que, calma, por favor, calma, calma a todos. Ya pasó. Si quieren podemos mandar a un corte, porque de repente la gente ha salido corriendo hacia sus balcones, hacia la calle, hacia los sitios donde puedan sentirse seguros. Por protocolo tenemos que mandar a corte. Muy bien, vamos. Temblor, por favor, mantenga la calma, por favor, continuemos con los protocolos correspondientes, 9.54. En estos momentos está ocurriendo un temblor y es bastante fuerte, así es que, por favor, a nuestros televidentes, a mantener la calma. Vamos a tratar de mantener la calma. Señores, por favor, mochila de emergencia. Que es necesario que las investigaciones, debe ser el espíritu telúrico de Serrón. Wow, 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 está fuerte. Ya pasará, ¿no? Es la fuerza telúrica del centro. Continúa. Temblor, temblor. A ver, calma. A ver, esto está temblando fuerte. Calma, calma. Mantenga la calma. En este momento se está produciendo un sismo que ciertamente está haciendo que tengamos que salir. A ver. Uf, sí, está temblando un poquito todavía, ¿no? A ver, seguimos al aire. Seguimos al aire. Ya, poncha. Vamos. Ya estamos. Me parece que está temblando un poquito todavía, ¿no? Uf, a ver. Ya, a ver, regresa, regresa a estudio. Uf, calma.